El primer campus de pelota de Arnedo arrancó en la mañana de ayer, la sexta edición en nuestra comunidad y la primera en nuestra ciudad, organizado por la Federación Riojana de Pelota y que reúne a una treintena de jóvenes de entre 8 y 13 años, riojanos en su mayoría, pero también catalanes y navarros, que aprenderán un poco más sobre este deporte de la mano de cinco monitores. Los entrenamientos se desarrollarán en los frontones de Kel, Erce y Arnedo y se celebrarán partidos nocturnos. Ayer lunes tuvo lugar el primero, mientras que hoy martes y el próximo jueves de 10 a 12 de la noche serán los siguientes encuentros, que desembocarán en la final el domingo día 17. Quiero agradecer a Eugenio el que haya traído este primer campus a Arnedo, es un campus que empieza hoy, acabará el domingo, se va a celebrar tres partidos por la noche, para que la gente que le guste y quiera disfrutar de la pelota pueda venir. Será hoy, mañana y el jueves, de 10 a 12 de la noche. El registro de días lo pasan por la mañana en los frontones, que hacemos uso el de Arnedo, el de Erce y el de Kel, porque tenemos 28 chicos, 7 chicas y hay 5 monitores. Entonces aquí todos no se podrían celebrar. Por la tarde hacen piscina y como él muy bien ha dicho, durante esas noches se va a celebrar de 10 a 12 un campeonato, cuya final va a ser el domingo a la mañana, porque tenemos aquí todos los padres. El domingo vienen los padres de todos los chicos para ayudarlos. Quiere decir que habrá unas ciento y pico personas un poco vinculadas a la pelota. Además del aprendizaje de esta disciplina deportiva, los participantes del campus disfrutarán de una jornada en Senda Viva y otra en el Barranco Perdido. Dos alicientes más para una intensa semana en la que la convivencia, el respeto y los valores del deporte base, serán los lazos que unan a estos jóvenes. Desde el Ayuntamiento de Arnedo colaboran prestando tanto a las instalaciones del frontón municipal como las del albergue para que los pequeños puedan pernoctar. Y es que destacan que el objetivo del equipo de gobierno es diversificar el deporte y potenciar la pelota en la ciudad. Decir que la máxima del equipo de gobierno y de la concejalía de deportes es que el deporte tiene que ser diversificado. El fútbol es un deporte importante, es un deporte que transmite muchísimo y que concita la participación de muchísima gente, pero hay que también apostar por otro tipo de deportes. La pelota en Arnedo ha sido siempre un deporte de muy buen acogido, hay mucha afición, solo hace falta ver este frontón en época de fiestas, por ejemplo, cuando se intenta entrar en el partido si se llena. Y en este sentido, pues estar muy contento porque cuando Eugenio vino a verme al despacho y me propuso el traer por primera vez un campus de pelota, me pareció una manera muy buena de romper el hielo con este deporte y de intentar que en Arnedo la pelota vaya creciendo. Esta no será la única cita de estas características en la ciudad del Calzado, ya que el sábado día 30 de julio nuestra localidad acogerá la gran final del campeonato manomanista Bodegas de Mateos. Yo hablé con el alcalde, también con el concejal, que queremos la federación traer actividad deportiva, sobre todo el uso del trinquete. Entonces vamos a tener el campo que, como bien ha dicho el concejal, va a estar toda la semana aquí. Y aparte, pues dentro de la colaboración que hemos dicho de la pelota, el sábado 30 de este mes, pues vamos a tener aquí la final del campeonato que se celebra durante mes y medio de Bodegas de Mateos, en lo cual van a venir los mejores pelotarios en el campo juvenil y en el campo de mayores. También es importante lo que él ha comentado del día 30 de julio, puesto que en la reunión que mantuvimos, pues de alguna manera les dijimos que como en otros años Arnedo, Arnedo se han traído partidos de esos que se celebran en ese campeonato, que nos apetecía también por qué no tener una final, que otros años ha sido en Logroño o tal. Y él accedió y por supuesto la segunda actividad o la tercera ya en pelota que vamos haciendo esta primavera-verano y que también habrá más sorpresas de cara al otoño que ya cuando llegue el momento pues las iremos anunciando. Así que muchas gracias Eugenio, Federación y a los ayuntamientos que junto a nosotros apostamos por este deporte. Una colaboración entre el Ayuntamiento y la Federación que permitirá la realización de otros eventos deportivos del ámbito pelotazale en nuestra ciudad, de los cuales darán cuenta próximamente.